La respuesta sin filtro de una mujer tras estafa en tu día, lo fue, con tiempo. Después de una emotiva mañana tras la confirmación de Pancho Saavedra como animador del Festival de Viña 2023. El matinal de Canal 13 vivió otro momento para el bronce. Resulta que en tu día los animadores, José Luis Revening y Priscila Vargas. Además del invitado estelar del matinal, el conductor de Te Paso a Buscar, vivieron una situación que se hizo viral. Después de que Martín Cárcamó le entregó la gaviota de oro a Pancho Saavedra de forma simbólica por su nuevo gran desafío. Era momento de interactuar con los televidentes. Resulta que desde el programa de la señal de Inés Maturrejola estaban llamando a la gente que participó del juego online to the A-Shin-Shin con el fin de premiarlos con una generosa cantidad de dinero. Sin embargo, todo se fue a las pailas cuando se pusieron en contacto con un aganado que no creyó que el llamado era real. En tal sentido, la mujer tuvo una reacción que hizo estallar de risa a los rostros televisivos. Aló, ¿con quién tenemos el gusto? Partió diciendo José Luis Revening, quien recibió como respuesta un con quien quiera hablar. No obstante, pese a la aclaración del repe, este llamado no fue tan creíble para quien contestó. Oye la estafa pa' mala, lanzó sin filtro la mujer quien se mantuvo escuchando las explicaciones de quienes estaban en el estudio. Señora no nos corte. Estamos la PRI con el Pancho Saavedra, dijo la animadora de tu día. ¿Quién junto a Pancho Saavedra intentaron mantener a la otra persona en la llamada? Señora, mire, soy el Pancho Saavedra, dijo el flamente nuevo rostro de Viña 2024, antes de la lanzar su característica risa. Pero todos los intentos fueron en vano, ya que la mujer se aburrió y le cortó al matinal de Canal 13 despidiéndose con una inolvidable frase, Oye los we, con tiempo. Arremetió sin filtro haciendo estallar de risa a los presentes en el estudio de tu día.